¡Suscríbete al canal! ¡Mortalela con emploma para todo! ¡Para todo! ¡Hacaba apuntado! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Uh! Tengo el bromeo de mojo, un momento, pausa, 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 pausa Aquí, que no oigan ni los pasos, o sea, oigo esa voz de, de, de puro altavoz Vale, para allá, no sé entrarás por aquí, ¿verdad que sí? ¿verdad que sí? ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Eh! Ahí hacía yo, tú, mala gente ¡Uy! ¡Lol! ¿Ready? ¡Oh! Vale, pues a mí ya me la comienza ya ¡Ah! Mi cabeza no, no es tan dura, no es tan dura No rebotan las balas Pero bueno, vamos, seguimos, seguimos, seguimos A mí me asumo el volumen de aquí, porque es que no oigo los pasos No oigo mis propios pasos, a ver, ahí para el fondo ¡Para tu gozo, no un paso! ¡Eh! ¡No, no! ¡Y tu cabeza, y tu cabeza, y tu cabeza! Fuera Así está más guapo, así está más guapo Además te dejo este rarito aquí para lo guapo que venga de turno, un momento Me tumbo, me tumbo, mientras va a ser como mi propia mina, por lo menos Eso me curo y ya Vamos para allá ¿Qué cojones? ¿Qué tirón? ¡Pero qué tirón! Dios mío, ¿qué ha sido eso? No, no, y no ha sido la gráfica Aquí no estoy monitorizado, esto se mantiene a los 60 clavados Forzada para que se mantenga, pero oye Que no ha sido... ¡Uy! Vaya ¡Qué pena! A ver, asuma, asuma No, espera, no, asuma, ya te dejo un regalito Ah, no Vamos a seguir ahí el regalito Antes no pasa nada, ven aquí, ven aquí, ven aquí, guapo, guapo Mi mina Ojo de macho, no mueres ni... ¡Hala! ¡Epa ahí! ¡No, no, 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 no! ¡Toma! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Eh! ¡Ah, sí, grache! ¡Madre mía, madre mía! ¡Me falta! Ahora, munición, munición quería yo Y tu cabeza también ¡Y la tuya! ¡Ah! Ahí ya no pude ser ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Vaya arranque partida! ¡Venga, venga, venga! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ahí! ¡Espera, espera! ¿Sí es ahí, verdad que sí? ¡Venga, que me lo hago cojo! ¡Sí, que sí, que sí, que sí! ¡Mierda! Pues no No pasa nada Tengo plomo para ti también A ver, asoma, asoma ¿Estás ahí, así, ahí? ¡Oh, sí! ¡Toma ya, que rico! ¡En toda la cabeza! ¡Eh! Voy a echar a mi compañero, mala gente ¡Ven pa' acá, ven pa' acá! ¡Uh! Dejo un regalito Va a salir detrás de mí, ¿verdad que sí? ¡Eh, tú! ¡Coño! ¡No, no, 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 no! ¡Gracias! Vale, ahí el sniper este de aquí ¡A la sniper! ¿Me voy a tocar un poco los cojones? ¡Hala! ¡La flash van ahí! ¡Hace falta! ¡Da igual! ¡Pues fastidiar! ¡Lol! ¡Eh, eh, eh! ¡Quién se asoma, quíén se asoma! ¡Nadie se asoma! ¡Perfecto! ¡Espera, sí que se van a asomar! ¿Verdad que sí, verdad que sí? ¡Mira lo mío, lo mío! ¡Ahí que venía con el Kiko! ¡Anda, anda, anda! ¡Kiko, pa' tu casa! ¡Vienes por aquí, vienes por aquí! ¡Verdad que sí, verdad que sí! ¡Madre mía! ¡Cómo no! ¡No se asoma! ¡No, no, no! ¡Mierda, mierda! ¡Que me va a liar! ¡Que me va a liar! ¡No, no, no, no! ¡Ya me parecía a mí! ¡Ya me parecía a mí! ¡Pero mis compañeros, tío! ¡Que estamos ahí dominando! ¡Habar cubierto la otra salida! ¡Encío me ha sacado el doble ahí del soldadito inglés! ¡Venga, 7 gratis! ¡Por la face! ¡Toma ya! ¡Tal, dejo eso para ahí para cuando asome! ¿Que vais a asomar? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí, además? Tengo que estar aquí, estar aquí, estar aquí, compañero ¡Oh! ¡Me he comido a mina! ¡Pero te fuiste tú a tu barrio! ¡Hala, eh! ¡Eh, pero tío, sé! ¡Estamos avanzando! ¿Qué haces tú ahí? ¡Arranca, concha! ¡Venga, vamos! ¡Uf! Quedan 6 minutitos, 6 minutitos de pura acción ¡Pim, pam! Esa, para el fondo, para el fondo, para el fondo ¡Vaya! No se la han comido Se ha cruzado el jugador ¡Anda ahí! ¡Pim! ¡Pim everywhere! ¡Eh, que no me ha visto! ¡Aquí no! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Eh! ¡Uy! Bueno, 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 cayó uno ¿Se llama Hax? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ah, Haxa! ¡Madre mía! ¡Lonlazo! ¡Me encanta ahí Haxa! Se ha comido otra mina ¡Ay, pobrecillo! Bueno, bueno, bueno ¡Un momento, Hax! ¡Madre mía! ¡Me cargo a Haxa dos veces seguidas! ¡Haxa me odia! ¡Ah, no, no! ¡Como sea otra vez! ¡Madre mía! ¡O sea, que ahí va a haber! ¡No, no, no! ¡Compañeros! ¡Cubríme por ese lado! ¡Cubríme por ese lado! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Cuán agazapado estás! ¡Piltrafilla! ¡Piltrafilla! ¡No, no! ¡Pato, saca! ¡Pato, saca! ¡A ver! ¡Jómate eso! ¡No, no! ¡Uh! ¡Qué pena, qué pena! ¡Nada, mentira! ¡Qué pena ninguna! Bueno, intento atacar los cojones a los... ¡Snapas! ¿Vale? ¿Qué concha ha sido eso? ¡No, no, no, no! ¡Asoma otra vez! ¡Asoma! ¡Ahí! ¡No, no, no! ¡Uh! ¡Cómo me la ha liado! ¡Cómo me la ha liado! ¡No sé cómo nos lo ha matado! Pero bueno, da igual. Está ahí toca ir, toca ir a usar esto. No da ni muere. Así que dentro de poco era un chuz. ¡Uf! ¡Vaya! Mira, ahí se comió mi mina. ¿Compañero? No, tú no ahí. ¡Venga, venga! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡No se me ha plantado! ¡Me cachis! ¡Me cachis! Si se hubiese plantado la mina ahí. He estado rica, sabrosa, hermosa, como ella suena. ¡Venga, venga! Seguimos, seguimos. ¡Ahí! Presionando, presionando como unos caracas ahí. ¡Ahí! ¡Pim, pam! ¡Pim, pam! ¡Kiko por aquí! ¡Kiko por allá! ¡Toma allá! ¡Uh! ¡Momento, momento! ¡Estás ahí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hala! ¡Tanto, momento! ¡Regadito por aquí! ¡No, no, no, no! ¡Dime que no has visto la mina! ¡Dime que no has visto! ¡Dime que no has visto! ¡Pasa, pasa, pasa, pasa! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡No, no! ¡Mierda! ¡Que la he visto! ¡Que la he visto! ¡Jo! Vale, pues nada La he visto La van a reventar ¡Ay! No pasa nada Les he metido otra mina Por otro lado No hay problema Soy tan generoso Que te doy otra ¡Puma! ¡Pues no se la han! ¿No la han petado? ¿No la han petado? ¿Vas a ir a asomarte? ¿Verdad que sí? A ver Pasa tu compañero Cúbreme Y si sigues vivo Mejor Ya me piro ¡Oh! 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 ¡Equipo! ¡Ey! ¿Cómo estamos? Tú también Tú también Ahí Gracias por tu baja Muy amable Se les he tocado cojones Los snipers O sea Como hay algún snipers Se estarán cagando en mí No lo sé No he mirado Pero si hay alguno ¿Alguno? ¡Uy! ¡Cuatro! Pues te de arriba Se estarán cagando En el tío Las flash En fin ¡Ah! ¡No te cagas siempre Las flashs! Pues sí Pues sí Ahora ellos Madre mía ¡Ay! ¡Ay! En fin Venga Sigamos Sigamos ahí Podría tirar la granada ¡Sí! Pero me ha divertido El otro Total Así Lo dejamos ahí arriba Que no molestan ¡Uf! ¡No! ¡Ey! Madre mía Hay uno quejado Ahí tocao 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 No es si era este El chiller Pues sí Debe ser Ah no 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 ha sido el chiller Ha sido otro Quizás sea el Alex Porque me ha salido un 90 O sea que Ya he metido un 90% Del daño ya Esa Esa para el fondo Dime que la queréis ¡Mua! Dime que sí No Encima aquí te lo ha mirado Un compañero Fail Venga Venga Esa sí Esa también Esa también Esa también Toma ya Lamento La flashbang de rigor Ya tú sabes Venga Ahí Otro menos Otro menos Siguiente por favor Siguiente ¡Uy! ¡Joder! Coño Esa sí que me aspiraba Bueno No pasa nada Venga Seguimos Seguimos Aquí no paramos No paramos Esto es un Un descalabro Una locura Aquí de noche Casi Pero tú Es que aquí no No paramos No paramos Estoy intentando Meterles una granadita Ahí en la base Pero uff Es que está Me he intentado Meterle la flash A ver si me cubren Se la intento ¡No! 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 Kiko por ahí No hay si estás por ahí dentro Pues no han estado ahí ¡Eh! ¡Mala gente! A una de un por ahí ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? ¿Por qué? ¿Por qué me apetece? ¡Eh! ¡Qué trafilla! ¡Mierda, mierda, compañeros! ¡Ahí está! ¡Alguien ahí! ¡Ahí está! ¡Alguien! ¡Joder! ¡Alguien! ¡Ya dos! ¡Ya dos! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Pero qué tontería más gorda ha hecho ahí! ¡Anda! Es el único que se propieda a mirar al Alex ¿Es que tenemos a alguien aquí? ¿No? ¿No? Sí, ahí, ahí, ahí ¡Momento, momento! ¡Compañero! ¡Compañero! Que para campear hay que saber Vale No, 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 no ¡No! ¡Ah! ¡Qué capín sucio! Es que tiene tradición Tradición milenaria Venga Vaya, por la izquierda ¡Uh! ¿Sabes que alguien me está hablando por Algún privado? ¿Por el Discord? ¡Eh! 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 ¡Muere, muere, muere! ¡Oh! Me caché, me caché aquí Ya estamos aflajando Acabamos el de esto ya ¡Ay! Nos estamos relajando Porque además queda 3, 2, 1 Venga, esa para ti Para que la quiera ¿A que sí? ¿No? Vale, pues no ¡Madre mía! ¡Vaya partido oncio! ¡Madre de Dios! ¡Qué locuroncio! Esta es una de esas partidas nocturnas Que te pones a regalar el globo Cual caramelitos Y granadas Bueno, también, también Guayno Me's, ¿9, 2, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 6, 6, 7, 8, 7, 7, 9, 9, 10, 11... Luis intenritos